Bueno, ya estamos con de Zacarias.net. Dime Zacarias. Señores, buenas noches de Zacarias.net. Las noches con México, el ambiente social en fotografía. Gracias a Armadura, a la seguridad que necesita Armadura. Atlantis Cigar, en el área monumental. Patiño en Guasumar y Humo en la Colina. Tres cigars, como dicen, tengo ya como ocho cigars diferentes. En los jardines solo han abierto cuatro. ¿Y cuántos anuncios tú tienes? No, yo tengo tres. Porque te den diez porque ven acá. Se anuncia y va. Este fin de semana, varias actividades. Entre ellas, vamos a ver el 23 aniversario de Mariate. Ahí está Mariate, Colo. Pero Mariate está muy delgada, muy bonita. Le mando muchos saludos y muchas gracias por el comentario de la semana pasada. 23 años. Todavía te celebra, no termina el viernes. Todos los días. Muy bien que lo celebre. Ella está en la Plaza Zona Rosa. Ella comenzó en Moca. Ella es de Moca. Ah, yo en Moca, no lo sabía. Y comenzó hace 23 años. Ahí mismo Zona Rosa con dos empleadas. Y ahora tiene 47 empleadas. ¿Y a dónde están todas? Ahí mismo porque ella ha ido ampliando. Sí. Y tiene ya... Sí, ella, sí, en los módulos. Por eso era grande antes. Sí, ella... Ah, pues yo tengo que pasar por allá. Ella compró y siguió. Ella le dije, mira... Ella compró. Sí, compró y siguió. Y ha ido ampliando. Va a ser mala que va a tener. Exactamente. En los 23 años. Yo le dije... Ella es mucha muy discreta, muy buena gente. No, y también hay un personal rotativo. Ella hizo comentarios. Que yo hice, sí. Y dijo, mira, ella no... Ella es María Té. Yo no soy el cliente de ella, pero es una muchacha muy honesta. Ella es María Té. No, la otra. Muy honesta porque a mí me dijeron que ella es la que... La que da los cortes modernos, muy modernos, vienen de muchísimo sitio. Y yo fui y ella me dijo, no, a ti te gusta. Después tú no vas a encontrar cómo peinar. Sí, otra vez. Y te corta. Eso es honestidad de su parte. Esa es María Té. María Té, ahí está de... Hicieron un reconocimiento, varias casas de productos. Sí, porque me imagino que ella consume muchos productos. Sí, seguí viendo la fotografía. Ah, pues ella es de moca, qué bien. Los mocanos están aquí en Santiago, ¿eh? Porque Chicomón es de moca. Chicomón, que yo lo vi ayer en el acto de Hicto Bisonó, que le agradezco mucho. Él tenía su tienda en moca. Y de los primeros anunciantes míos para el programa Ambiente Social en el 87. ¿Pues Chicomón? Chicomón. Mocano, yo fui allá y me colocó ese anuncio. Y eso para mí tiene un valor increíble. Entonces, de ahí, después de la actividad de María Té, pasé por Ollis Rung ahí en Villa Holga, donde estaba Frandissat, un ambiente de Frandissat y Rod Mariel. Muchas actividades los jueves, diferentes restaurante. Ahí está Ulises Rodríguez y Fernando Díaz, compartiendo en Ollis el pasado... ¿Qué es lo que había ahí? ¿Ya está compartiendo normal? ¿No es más? ¿Sí, Ulises? ¿Ullises está así? Compartiendo normal. Yo estaba con él aquí. Ahí está parte del público que se dio cita el pasado jueves. ¿Dónde es? Ollis, en Villa Holga. Ah, sí, sí, excelente. Esos son de la gente Frandissat, también son los dueños del extraño José. Sí, sí, sí. Ahí está Ruth María. Dile a Tacón, que está con todo muy salidero, muy sociable. Muy sociable. Que lo haga ahora, porque después cuando tenga su edad, la pierna no lo va a dejar. Si comienzan a dar en lo que es los restaurantes y los eventos que hacen en Villa Holga, no va a... No salgo de ahí. No sale de ahí. Villa Holga, Villa Holga. Villa Holga se ha convertido en la zona más comercial. El problema es el parqueo. Sí, el parqueo es el problema. Partes de las personas que estuvieron ahí el pasado jueves en Ollis. Todos los jueves. Igual que Kioto, igual que Fusión, Fusión en los jardines. Fusión está en boga. Qué increíble eso ahí adentro. Pero increíble. Qué increíble. El sábado, que no había mucha gente, pero después comenzaron a llegar. Sí, ya estaba el pasado sábado. Y el ambiente se está bueno. Entonces, mire, doña, vamos a comenzar ahora aquí con la actividad como esta noche de los 65 aniversarios del periódico El Caribe en el Centro León. Ahí está Juan, el asistente de la gobernadora, Alesi. Alesi. Alesi Sosa. Juan Madera. Tremenda persona, Juan. Sí. De la madera. Juan es excelente, pero Alesi, que se reviste. ¿Cuál es Alesi? Alesi es de Obras Públicas. Alesi es de Obras Públicas. Juan es excelente, Alesi es que se reviste. Alesi es bien, él viene aquí, alesi es bien, alesi es bien, él viene aquí al programa, yo lo encuentro bien. Vino, la ve aquí al programa, pero él es bueno. Pero ¿por qué se reviste? Es bueno. ¿Por qué se reviste? Miren, miren, mi amigo Cueto. Ese es bien, ya no se me despegó nunca, ni yo tampoco. Ahí está, miren. Gracias, gracias a Cueto. El doctor llegó, el doctor estaba fuera del país. Pero ustedes me dijeron anoche, yo pensaba que era mañana, cuando yo estaba hablando de esto, que estaba mencionando todo el mundo, dijo, pero menciona al doctor, al doctor Romero. Romero. Ahí está el doctor Romero. Y yo le dije, mira, ahí estamos mañana, y Ureña peleando, porque yo no te mencioné. Y él se quedó callado. El padre Cecilio. El padre Cecilio. El padre Cecilio. El padre Cecilio. Bueno, o sea, que fue lo que dijo que llegó ayer. Ah, cuando Rosa Santo le preguntó, ay, llegate, dice, si ayer, digo, ayer, ¿cuántos días tú tenías? Dice muchísimo. Digo, porque tú no tuviste ni en lo de Ulises, ni en lo de Conci, ustedes matándome a mí, para que yo dijera que le estaba ahí. Ahí está el doctor Romero, que me dijo que aspira. No, señores, yo pensé que Fefita no podía estar ahí hoy. ¿Por qué? Porque el extraño que se dio en ese aeropuerto, no tiene madre. Pero eso hace mucho. ¿Quién te dijo? ¿Y cuándo fue? Yo lo vi hace una semana. Como dos semanas, sí. Yo lo vi hace una semana o más, en la red. Vamos a irte una energía. Miren, lo que pasó, porque Fefita está ahí. El primero es Nelson Rodríguez. Sí, Nelson. Amigo de todos. Que me está diciendo mañana, Rafael Mata, que sí, que él es de la Insanche Bermúdez, amigo de él, de Papín, de Adriano de la Rosa, de Marino Collante. Me ha mencionado toda esa gente, que por eso es que él sabe mucho. Entonces ahí estoy. Por eso que se agraeó esta pegada. Ah, por eso que se agraeó esta pegada. Ah, por eso que se agraeó esta pegada. Ahora entiendo. La otra foto. No creo que él no es de ahí. Él es de mí para mí, más mejor dicho. Ok. Pero Nelson Rodríguez es de Olla del Calmito, de donde es Manuel Estrella. Que le hicieron un homenaje a la gente del club de Olla del Calmito. Sí. Le hicieron un buen conocimiento. Estaban ahí ellos. Ellos fueron. No, no, que ellos fueron a esa actividad. Él lo mencionó. Ahí está. Víctor de Asa. Mira, Víctor de Asa, muy simpático. Atahualpa. Ah, sí, Atahualpa. Lucindo Gómez y su esposa. Lucindo Gómez y su esposa. Lucindo Gómez tienen la esposa a invitarnos. Voy a tener que ir. Y va a cuadrarme un día, que esté aquí, salimos para allá. Ahí está de Aquiles Bermúdez. Y yo saludo. Muy simpático de Aquiles Bermúdez. Y parte de los hijos de Manuel Estrella. Marco y el nombre de nombre, pero ahí están. Aquiles, pero Aquiles está increíble. Eso, los hijos de Manuel Estrella, sí, muy educados. Aquí están. Nuestro amigo Luis Núñez, de la Continental. La Monumental. La Monumental. La Monumental de Seguro. El doctor Español, Sánchez Español. Ah, Sánchez Español. Me saludó con tanto cariño. Cecilio. Y Cecilio. Y Jochi Sánchez. Que va a venir al programa. Mi primo Jochi, que nos encontramos con... ¿Tú sabes quién está aquí? Claudio Marte. Y llegamos junto al evento. Y tú no tomaste acá la audio Marte, sí. Ahí está la gobernadora. ¿Esa la gobernadora? Sí, la vetía de amarillo, Rosa Santos. Rosa Santos. Llegó. Ella llega, ella cumple. No, pero espérate, espérate. Esa es ella. Esa es ella. Y mira, ahí está Manuel. Manuel, el fiscal. El fiscal Bonilla. Está... Ovaldo. Pero ya tú sabes quién estaba allá, también. El procurador de la corte. Vizcal. Vizcal. Y estaba también la de niñas y niñas adolescentes. Antia. Antia. Yo la saludé. Ahí está la cara, mira qué foto. Yo la saludé, o sea que yo no la saludaba, pero ya olvidé eso. ¿Tienes esa foto? Ah, por esa foto. Yo se la voy a vender a él. Para su campaña. Para su campaña, a su campaña. ¿Vale mucho a este? Aquí he vivido la fotografía. ¿Vale mucho? Entonces, doña, vamos a otra actividad. ¿Ellinson estaba ya tomando fotos? ¿Ellinson Morel? En el reparto imperial, o sea, atrás de Lucamayma. Mira, tú no tienes foto de Claudio Marte, mi gran amigo embajador. Yo lo tenía, pero no la... Hay que buscarla. Esta noche mismo. Yo la voy a pasar. No, yo la tengo aquí, yo la puedo enviar. Sí, vamos a ver. Siempre está tanto, aquí estamos. Esto fue la nota de precio que nos mandó Weldy. Club Deportivo Real, un complejo deportivo que comenzó atrás de Lucamayma, en la organización un real. Ah, nosotros lo tenemos ahí como noticia. ¿Tú sabes quién nos invitó? Weldy, el monte. Esa distinguida periodista del periódico El Caribe, que hace unos trabajos hermosos. Ya me hizo uno. Y mira, fue muy triste también. Ahí está. Mira, bueno, que le mandó. Pero mira, que le mandó un saludo. Tutu Cavares. Tutu Cavares. Bienvenido Cavares. Y Rafael Papi Pérez. Rafael, qué delgado está papi Pérez. Está delgado. Y tú le estás pegando a Tutu. Tú, tú era flaco. ¿Sabes qué? Ahora es que está con el Tutu. Que papi y yo trabajamos juntos en el Nacional y hoy. Un compañero solidario, un compañero buenísimo, con una amistad. Y Tutu me adora. Para Tutu yo soy su hermana menor. Pero ese club. Su hermana menor. Giovanni Rodríguez. Mire, eso va a tener food truck, food club, cancha de fútbol, cancha deportiva, todo. Oye. Va a tener ese club, señores. Y esta fue la actividad que me mandó mi amigo Carlos Chicón de la actividad que hubo de ministro de Industria y Comercio. Y conocimos ahí los detalles del esfuerzo de todo un equipo. Es decir, el discurso de mi amigo Víctor, Híctor Bisonó, de valiosos hombres y mujeres. Y hay que felicitar a Híctor Bisonó por este encuentro. Y se lo dijo Miki Lama, Miguel Lama. Le dijo, yo nunca había visto esto tan lleno. ¿Y por quién será que está lleno, porito? Una persona agradable y simpática. Mire, mira, otra fila ahí. José Luis Bonilla, Bojo. El doctor Marcel Morel. No, ese es Majín Díaz. Ese es Majín, sí. Majín Díaz, quien él era el charlista principal. ¿Y el de atrás quién es? El de atrás. Estrella. Ay, Dios mío, ese es mi amigo. Yo me apuesto como de edad. Yo lo hago como de edad. Digo, yo le hago acá, Guillermo. Porque Guillermo era un niño. Él acana. Y él se ve muy elegante. Yo soy mi amiga de su mamá. Él es muy amigo de Maribel. Él es el abogado de Pampilonia. Sí. De Vicente y Maribel Pampilonia. La próxima fotografía. Tiene muchos clientes pesados. Y tiene punta cana. Ay, yo le dije, tú no sabes, Guillermo, que Maribel fue y le cogió todos los zapatos a la hermana millonaria de su esposo y me lo trajo. Dice, ese es Maribel. Ahí está el ministro dando la charla. ¿Eso fue dónde? En Capex. Ah, en Capex. Capex. Excelente. La próxima fotografía. Pero ya estaban todos los empresarios. Mira, estaba. Alquimedes Cabrera, su hijo Rafael. Ay, yo quiero saludar a Viviano de León. Mañana que te mando un saludo a nuestro querido amigo. Ahí estaban todos los empresarios de Santiago. De Santiago. Y también está, bueno, no voy a decirlo. Señores, mire, para finalizar, la última fotografía, por favor, que son una fiel seguidora del programa. Ella es la presidenta, la señora del centro, doña Lourdes Calderón, presidenta de la Junta de Vecinos del Reparto Imperial, donde se está haciendo el club. Y el señor Don Leóncio Armonte y la señora Rosa Espinal, junto con Giovanni Rodríguez, que es el presidente del club. Esa señora todos los días, el programa 100%, y me dijo el jueves que fue esa actividad, yo veo su programa, yo no me pierdo a Béjica Suárez. Ay, pero mira qué bien. Y esa fotografía, ahí está la doña Lourdes Calderón. Muchas gracias por utilizar nuestro programa. A baño, no vamos, Iván, corazón. No vamos. Gracias, Armadura, Iván. Gracias, Armadura, la seguridad que tú necesitas. Está onda, Armadura. Armadura, Atlantis, siga el área monumental. Patiño, siga el Guasumar y humos en las colinas. El próximo miércoles de Zacarías. Mira, me dejó a Claudio. Claudio tiene que salir, porque es mi amigo. Sí, él está bien del programa. Él vino de Bolivia ayer y estaba ahí. Y nos vamos a tomar un café juntos. Él es embajador. Él siempre va, yo le brindo Marta India. Excelente. Él dice, me voy a dar de la maldad india. Sí, porque él me ayudaba con los impuestos. Él ayudaba a todos los... Porque él es abogado y es contador. Es muy bueno. Entonces, él ayudaba a todos los periodistas. Cuando teníamos problemas, pero él le enseñó. Bruselas aprendió muchísimo. Me felicitó. Excelente. Bueno, señores, el próximo miércoles de Zacarías.net. Buenas noches. Bye, bye.